Nada como disfrutar de un concierto en compañía de tus hermanas. Las hermanas Kardashian tuvieron una gran noche. Luego de subir al escenario por su reconocimiento al Eality Show de 2018 en los E. People's Choice Awards, Kim Kardashian, Kloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner se dirigieron al Dodgers Stadium para terminar la noche con música. Fue el debut en vivo de Kanye West y los Kids y Ghosts de Kids Caddy, en el Festival Camp Flagno organizado por Tyler, The Creator. ¿Cómo era de esperarse? Ciertamente no fue un espectáculo pequeño. Después de todo, las dos estrellas actuaron dentro de una jaula de vidrio rectangular que flotaba sobre el estadio. Insólito. Por supuesto las más grandes fans de Kanye estuvieron ahí. Su esposa de cuatro años y sus tres cuñadas pasaron el mejor momento de sus vidas al ver el espectáculo junto a la multitud. Las hermanas no se contuvieron mientras cantaban junto a la multitud. Grabaron el espectáculo de arriba, saltaron, bailaron y sonrieron para las cámaras. Si bien parecían tener una noche inolvidable, la máscara que llevaba Kendall fue un recordatorio de las dificultades que mucha gente enfrenta por los incendios en California. El propio clan Kardashian-Jenner se ha visto afectado por los incendios en Malibu, Calebazas y las áreas circundantes donde llaman hogar. Durante los PCAs, hicieron un llamado de apoyo. Ha sido una semana realmente difícil en nuestra casa en Calebazas. Hidenils y nuestros vecinos en Tausendouks y Malibu. Nuestros corazones se han roto por los horribles tiroteos y aquellos que han perdido sus vidas y hogares, así como los cientos de miles que han tenido que ser evacuados. Nosotros hemos sido evacuados de los devastadores incendios, dijo Kim durante su discurso de aceptación. La acción es necesaria, continuó. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para ayudar, tan simple como donar a las muchas organizaciones que recolectan suministros, ninguna forma de ayuda es demasiado pequeña. Nuestro país es más fuerte cuando nos unimos y no podemos enfrentar la devastación por sí solos. Debemos continuar, contáctenos y ayúdense mutuamente en estos tiempos difíciles. Muchas gracias a todas las personas que han votado por nosotros. Es un gran honor y nos gustaría dedicar esta victoria a todos los bomberos, la policía, que son los primeros en responder. Realmente apreciamos lo que han hecho por todos nosotros. Así que por favor sigamos orando por la seguridad de todos.